¿Qué es la segunda asignación? ¿Qué es la segunda asignación? Todo el ciclo se van generando espacios ya sea temporales o definitivos. Probablemente la semana que entra tengamos asignación de promoción y eso va a liberar otra vez otros espacios para ingresos. Entonces, esto es muy dinámico. Nosotros que más quisiéramos juntar asignaciones por un periodo largo de tiempo, pero no podemos por ley. Por ley se desocupa un espacio y ese espacio nos lo tienen que enviar la autoridad educativa local, hablando de la Secretaría de Educación y Deportes y de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, para que nosotros llevemos a cabo la asignación, que es lo que estamos haciendo ahorita. Que sí ha sido muy claro, ha sido muy rápido. Realmente el tiempo que ellos dijeron que nos volverían a llamar, sí fue demasiado rápido. Ahorita muy accesible todo, muy organizado. Se nos indicó todas las dudas que teníamos nosotros, desde clases temporales definitivas y muy accesibles a las dudas de las compañeras. ¡Gracias!